Este gallardo hace que me ponga a pensar Cuelva mi casa, mucho nuevo ya está Nunca doy más sola y ardo si empieza a terminar Con permiso me tengo que pasar a respirar Mira que linda estás, eso no se te va a quitar Me duele muerte y saber crecer a alguien más Me fui la media, no se va a cuidar